La exposición indaga en la biodiversidad del bosque y arrecifes el número de especies amenazadas, declaradas, extintas e invasoras o el exceso de residuos que aumenta la producción de algas, entre otros temas. Así forma parte de las actividades del proyecto Agua a Conciencia, que persigue el uso responsable de los recursos hídricos en la ciudad de Algeciras. La iniciativa integrada en el programa regional Andalucía Mejor Conciencia de la Fundación Descubre, cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad y la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. Está previsto que las visitas de centros escolares de la ciudad a la exposición se mantengan hasta el último día de apertura.